En este vídeo os voy a enseñar cómo crear los huesos de la mano y la nomenclatura que deben de seguir. Para ello vamos a hacer uso de estas cachitos de geometría que me he estado cortando en la mano y vamos a empezar creando clústeres en todos los puntos donde debemos tener un hueso. Seleccionamos el vértice y tenemos que tener un clúster en la punta de cada dedo. Para ello nos vamos a deform, clúster. El siguiente hueso va a ser el de la primera falange que va a ir en esta zona. De cada hueso, el primer edge loop. Como veis la geometría que he cortado ya tiene más o menos donde va a ir cada hueso y solo hace falta seleccionar la geometría y seleccionar el primer edge loop. En el caso del dedo gordo tenemos uno que es para mover la molla que tenemos en la mano y sería más o menos esta zona, como veis. En el resto de dedos sería más o menos donde los nudillos. Luego en esta zona de aquí tenemos que tener un hueso para cada dedo. Este va a ser el que mueva desde la parte de la mano más o menos. Para ello tenemos que ver la geometría de donde pensamos nosotros que tiene que ir el hueso y más o menos, por ejemplo, el dedo meñique podría ir en esta zona. Seleccionamos esta zona. Vemos que es justo el edge del medio del dedo y creamos un clúster. Para el siguiente dedo sería más o menos en esta zona y este de aquí. Y así con todos. Y por último el dedo de gordo, que también tiene que tener uno. Este va a estar bastante cerca del hueso índice. Este va a estar bastante cerca del dedo índice. Vamos a ponerlo más o menos en esta zona, yo creo. Una vez que tenemos creados todos nuestros clústeres los podemos meter en un grupo para que no nos ocupe tanto espacio. Luego lo vamos a eliminar así que no pasa nada. Y empezamos a crear los huesos, la cadena de huesos. Nos vamos a nuestra herramienta de Create Joints y vamos seleccionando Joint to Joint. Si queréis, para que sea más sencillo, vamos a ocultar estos trozos de geometría y solo vemos los clústeres. Nos vamos a nuestra herramienta de hueso y vamos seleccionando uno a uno. Con el snap a punto la activamos y creamos la primera cadena de huesos que sería la del dedo gordo. Intro Para que no nos ocupe tanto seleccionamos todos los huesos y su radio se lo bajamos a 0.1 por ejemplo y así ya lo vemos de una manera más simple. Vamos a por el siguiente dedo. Seguimos con el snap a punto y seleccionamos todos los dedos. Volvemos a abrir la cadena de huesos y le bajamos el radio. Vamos a renombrarlos con la mercatura que tienen que llevar. Nos vamos a ir al primer hueso nos abrimos el script para renombrarlo y seleccionamos desde el primero al último. Este a ser el primer dedo va a ser el finger A. Finger A. Vamos a un padding de 2 empieza en el 0 que sería el hueso que tenemos aquí en esta parte y terminaría en el 4 más o menos depende del número de falanges que hayamos puesto. Y de sufijo le vamos a poner LJNT. Lo ponemos y se nos quedaría así finger A. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 y 0, 4. El siguiente sería el B. Se le pone una letra a cada dedo para si tenemos 6, 7 dedos dependiendo del personaje poder ponerle un nombre y que tenga sentido con el resto. Y nos volvemos a desocultar nuestra geometría. Los clusters ya los podemos eliminar que sería este grupo de aquí y ahora vamos a hacer que cada cachito sea la shape de nuestro hueso. Una vez que cada cachito es la shape de nuestro hueso podemos seleccionar todos los huesos y ocultarle el hueso. Ahora todos estos dedos los vamos a seleccionar y los vamos a meter dentro del hand. Como veis, ahora si movemos la mano también se van a mover nuestros dedos. Y si seleccionamos nuestros dedos vamos a rotarlos por ejemplo en este eje ya funcionaría nuestra mano. Por último, algo que no había explicado era por qué teníamos que poner un hueso en la punta del dedo. El hueso que ponemos en cada punta que sería el finger B04 que no tiene safe ni nada lo utilizamos más que nada para poder orientar el hueso 03 que sería este para que este tenga bien la orientación. Gracias por ver el video.